Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Steve Zeta, actor y presentador de televisión. Hoy quiero dar inicio a una campaña desde aquí, desde mi tierra natal, Maicao La Guajira, la vitrina comercial de Colombia en pro de la niñez de mi departamento. No solamente vamos a hablar por aquellos que no tienen voz, sino que vamos a buscar la manera de saciar las necesidades básicas de todos estos niños que son vulnerados, discapacitados y aquellos que lastimosamente padecen la enfermedad del cáncer. Por eso hoy quiero compartir con ustedes la siguiente reflexión. Una de las mayores manifestaciones de amor la dio Jesús en la cruz. Él tomó nuestro lugar llevando allí toda maldición, rebelión y enfermedad. Créalo, confiéselo en el bendito nombre de Jesús. A continuación, nos pondremos en los zapatos de una persona luego de haber entrado al tratamiento de quimioterapia. Créalo, confiéselo en el bendito nombre de Jesús. 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 En este momento, acabo de salir de la sala de belleza de Tere, agradeciéndole al estilista Gloria Rodríguez porque gracias a ella logramos hacer un acto simbólico de cómo quedarían las personas luego de salir del tratamiento de quimioterapia pero no solo el cáncer es la enfermedad o la problemática que afecta a nuestra sociedad también vemos muchos niños que son discapacitados, vulnerados y tenemos un alto índice de mortalidad a raíz de la desnutrición por eso hoy la invitación es para todas aquellas personas que tienen un corazón noble y un espíritu solidario a que se unan a esta hermosa campaña que hemos denominado encendiendo una luz de esperanza para que me apoyen a mí, a Steve Z con esta hermosa campaña ahora vamos a hacer un acto simbólico y voy a invitar luego de esto a 50 de mis amigos para que recreen esta misma escena lo envíen en sus redes sociales e inviten a las personas a hacer esta campaña y sobre todo a que hagan su aporte en este momento encendemos una luz de esperanza por todos aquellos niños que aún esperan su apoyo así que amigos los invito a que hagan su aporte y su donación Tayana Bueno Juan Carlos por la ind��ida no seın były yo creo que es unaizione de la tecnología ya lo can 31 a esto está pasando la luz de la mente y son Planning esta世界 para recuperar la luz de la luz para recuperar la luz de la luz Pedro Avendaño, Dayana Dangón, Eliseo Caicedo, Joandris Jiménez, Eurípides Pulido, Shirley Soto, Daisy Zúñiga, Jesús Mojica, Gloria Rodríguez, Teresa Irrogarriz, Osnayder Contreras, Angel Rodríguez, Arnulfo Colinas, Enrique Vargas y Jamie Fonseca. Amigos, recuerden que para hacer efectiva su participación en nuestra campaña, primero, tienen que hacer su donación. Segundo, deben enviar una fotografía con un letrero en la mano que diga yo apoyo a Steve Zeta. Tercero, deben enviar su video encendiendo una vela como símbolo de la luz de esperanza que no queremos que se apaguen por todos los niños de mi departamento. Amigos, y por último recuerden que deben invitar a cinco de sus amigos para que estas luces de esperanza nunca se apaguen. Amigos, y por último recuerden que deben invitar a cinco de sus amigos para que estas luces de esperanza nunca se apaguen.